Porque también vamos a hablar ahora de la detención de la mamá del maldito Cris. Tras ello, la policía ha revelado que Wanda del Valle, la pareja de este fallecido delincuente, que vale recordarles hoy sigue prófuga de la justicia, bueno, Wanda habría cambiado su aspecto físico, no estaría tan rubia como todos la conocíamos. ¿Y todo esto para qué? Para no ser reconocida por la policía. El cabello rubio de Wanda del Valle, la joven venezolana que fue pareja del fallecido delincuente, maldito Cris, y hoy está prófuga de la justicia, ahora es de color negro azabache. Con este y nuevos cambios en su apariencia, busca pasar desapercibida, según nuevas revelaciones de la Policía Nacional. Wanda pues habría cambiado de fisionomía, el color del pelo, se habría hecho algunos ajustes, de tal manera que en algún momento cuando salga a la calle no sea reconocida fácilmente o cuando se traslade de un lugar a otro, porque adoptan sus medidas de seguridad, también no sea reconocida tan fácilmente. Precisamente, lo último que se conoce sobre Wanda fue obtenido tras la captura de Quellis Belén González, la mamá del maldito Cris. Ella estaba alojada en el último paradero donde habría estado su nuera y fue detenida en flagrancia por el presunto delito de ocultar y comercializar celulares de procedencia ilícita. La mamá del maldito Cris se ha dictado a una prisión preventiva y a sus secuaces también por estas medidas legislativas que se han dado respecto de elevar las penas de la receptación agravada. Ellos tienen una modalidad de que están robando los iPhones y los están sacando del país. Tras la muerte del maldito Cris, Wanda del Valle ha venido ofreciendo sumas de hasta 40 mil dólares a quien atente contra las vidas de quienes participaron en el operativo contra su pareja. Una fuente reveló que entre ellos estarían altos mandos de la policía. Uno de ellos es el coronel Carpio, con la división de secuestros. Coronel Terrones también de inteligencia. Además, otros jefes policiales han recibido amenazas por bandas criminales peruanas o extranjeras relacionadas al tren de Aragua. Tenemos las figuras de Reboreo, del coronel Carpio, del coronel Conde en robo, de Montúfar, entre otras personas, y que vienen siendo amenazados por las organizaciones criminales que vienen desarticulando. Entre tanto, el Ministerio del Interior ha ofrecido hasta 150 mil soles por la ubicación de Wanda del Valle. Hola, no olvides suscribirte al canal de Latina Noticias y compartir nuestro contenido. Tenemos mucho más para ti.